Hola, me llamo David, tengo 32 años y soy asesor inmobiliario en Zon Business Madrid. Bueno, yo soy un enamorado del mundo del motor, me gustan los coches, las motos, la adrenalina, la velocidad y también la música y la montaña. Bueno, yo creo que soy una persona bastante con sentido del humor, me gusta tomar método con sentido del humor y bastante constante en mi trabajo. Estudié publicidad y relaciones públicas en Zaragoza, en mi ciudad. Nada más a terminar mi carrera, monté una agencia de publicidad y llegué a tener a 16 personas a mi cargo y luego decidí cambiar el rumbo. Pues fue casualidad, vi un anuncio y dije voy a probar, porque sí que me había gustado siempre este mundo, pero nunca me había imaginado trabajando en el mundo inmobiliario y la verdad es que me enamoró desde que entré por la puerta. Sobre todo lo que más me atrae en este sector son los retos, el reto personal de poder crecer, de poder superarte, de poder innovar sobre todo, porque creo que es un mundo en el que se está innovando bastante últimamente y estar en una empresa que apuesta por ella. Pues yo creo que es una empresa muy familiar, es una empresa que cuida mucho a las personas que trabajamos, porque creo que el lema de que lo importante son las personas yo creo que lo llevan a cabo y al final el ambiente de trabajo para mí es importantísimo y yo creo que aquí tenemos muy buen ambiente de trabajo y es lo que te engancha en un primer momento porque los inicios son duros, pero si tienes un buen equipo de trabajo y unas personas que te apoyan, pues todo parece más fácil y al final consigues lo que te propones. Bueno, el momento más feliz yo creo que todavía está por llegar, pero si tengo que elegir alguno yo creo que mi primera captación. Mi primera captación la celebré como si hubiera sido una venta, era mi primera captación y era algo especial porque cuesta y también junto con mi primera venta. Mi primera venta también fue un momento muy feliz, ya no por el tema económico, que evidentemente también, sino por empezar a pensar que puedo valer para esto y que estoy encontrando mi camino.